El mix, el mix, el mix, con Flor Javier Esa vueltita, así, así, la vuelta, la vuelta, así, esa vueltita Con sabor, toma, toma, tu cereza, toma, toma, tu cereza, toma, toma, tu cereza, con Flor Javier Corriocito, corriocito, porque triste estás canta Mira que estoy a tu lado, para siempre y consolarte Al igual que tú y yo sufro, pero yo me estoy en tu mirada Por ser buena y cariñosa, mira pues lo que ha pasado Para Juegos Artificiales, José Lito Miranda José Lito Miranda y Agro Fresa Y todos los productores de Agro Fresa Todo está a la mancha Juegos Artificiales, José Lito Rogelio García Gracias por hacer eso, Rogelio García ¿Cómo dice? Alinta, salud La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Con sabor La vuelta, la vuelta Todo está Y todo el mundo Salta, 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 sacuchera Salta, 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 sacuchera ¡Con gusto! ¡Alipio Pérez! Corriocito, corriocito, porque triste estás canta Mira que estoy a tu lado, para siempre y consolarte Al igual que tú y yo sufro, traíso de este humildrado Por ser buena y cariñosa, mira pues no te ha pasado ¿Dónde está el Cholo? Para el Cholo Mayor Para el Cholo Madrigaque Alipio Pérez, el Cholo Mayor Cholo Mayor Alipio Cholo Mayor de suyo, rayón El Cholo Borracho El Cholo Belayo El Cholo Berracho ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Dónde están los varones! ¡El Cholo! ¡Cholo! Luis Guajito Cholo Guajito Cholo Guajito Cholo Guajito Cholo Guajito Cholo ¡Che va a durar que el dios! Cholo companionariocho Cholo Ale你在 yóselónson, como sea, el medio salón Dejari jeik, a kiri jeik, el taloyen Es tanto bocied alсяatar a él, la leyenda karga Dejari jeik, a kiri jeik Arruzuelle, ur 라� advised Õusha ajjhokin a no mi v 관�raja karga ¡Eso! ¡Para el Cholo Toto! ¡Cholo borracho! ¿Ya no? ¡Cholo mujeriego! ¿Por qué me miras? ¡Hay un Cholo, Ja! ¡Sí, Quina, Mucho! ¡Pasemos, Banco de la Pusca! ¡Insúntame, pero es castellano! ¡Todo quiere por Anual, ¿no? ¡Anualo! ¿Dónde está el Oval? ¿Dónde? ¿Dónde está el Oval? ¿Dónde? ¿Dónde está el Oval? ¿Dónde está el Oval? ¿Cómo dice el Cholo, abajito? ¡Abajito, Cholo! ¡Abajito! ¡Abajito, Cholo! ¡Abajito, Cholo! ¡Abajito! ¡Abajito, Cholo! ¡Abajito! ¡Cholo, Manulante! ¡Cholo, Manchito! ¡Cholo! ¡Escucha, abuelo! ¡Mana, que me miras, Cholo! ¡Cholo! ¡Cholo! ¿Cómo dice? Me dio celoso, cholo ¡Celoso, Manulaki, borracho! ¡Bajari, jashkipi! ¡Akiri, jashkipi! ¡Pedoy! 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 ¡Esta tuve, chetado! ¡Pedrili, chetikaka! ¡Qué recuerdos, Oscar, Javier! ¡Bajari, jashkipi! ¡Akiri, jashkipi! ¡Cómo ya dice! ¡Cómo ya! ¡Usa, ajkipa! ¡Di, jashkipi! ¡Bajari, jashkipi! ¡Bajari, jashkipi! ¡Bajari, jashkipi! ¡Bajari, jashkipi! ¡Bajari, jashkipi! ¡Porque para casarme! ¡Dile, flor! ¡Que goza! ¡No me faltan pretendientes! ¡Y entonces! ¡Prefieres estar sola! ¡Solterita! ¡Solterita! Que antes de casarme contigo ¡Somos tóxicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para casarme! ¡No me faltan pretendientes! ¡Para casarme me falta tiempo! ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¿Cuántas mujeres no quieren casarse? Por no cocinar, por no lavar ¡Pero qué vacía! ¡Una vueltas y no las mujeres! ¡Una vueltas y no las mujeres! ¡Una vueltas y no las mujeres! ¡Claro! ¡Hey, hey! ¡Clarita! ¡Canerita! ¡Solterita! 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 ¡Cuántas mujeres no! ¡No hay que rico! ¡Clarita! ¡Clarita! ¿De dónde están las mujeres solteras? ¡Casa con abajo, el tanzú! ¡Ela con abajo, el tanzú! La animación de heridas y amor Solo Kike Mi Munazú Rayan Choluta Cuyerni Solo Kike Mi Munazú Dile, dile, dile Flor Rayan Choluta Cuyerni Ay, ay, ay José Manolaja ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y la mujer es solterita, fuertecita, solterita, la fuertecita, solterita, fuertecita, 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 la fuertecita Ya, ha Y la mujer es solterita, dulce, dejo acá Juan Pablo, bueno, claro lández, pero buscina los solteros? FOREX ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Los varones es a huya ¡Hey! 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 Cuyán pines manqui Razón surafo es cuya manqui Arre surafo es parlanqui ¡Allá patiáticos! Te quiero, te amo como la vaca el zorro Toda la vida miente ¡Ajá! Toda la vida ofrece lo que no cumple ¡Hasta el cuarto! ¡Arriba el barato todo el mundo! ¡Hey! ¡Arriba el barato todo el mundo! ¡Arriba el barato todo el mundo! ¿Y dónde está la zaranza? ¡Que levante la chelaza arriba! ¡Que levante la chelaza arriba! ¡Que levante la chelaza arriba! ¡Arriba! ¡Arriba arriba! ¡Y ahora! Cuyán mi huello mini manqui Hueita cango mi cuya lima Razón surafo es cuya manqui Razón surafo es huello manqui Arre surafo es niña manqui ¡Que chuita! ¡Que chuita! Si cuya marco jovencito Si huello marco gacho quito ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Mami que ya yiquita huynque! ¡Yunga yina tan cuya ni manante ¡Va a ir la ley o la chelaza! Chuita cuya nutria di info etc. No distraer Que levante la mano para arriba todo el mundo Arriba la chela, arriba la cerveza Que levante la mano para arriba la chela Son esisa fuerte Cuya mi huello mi ni manqui Huey tata no mi cuya ni manqui Resulto la que soy de manqui Arde tu la que soy de manqui Si cuya marca jovencito Si huele un marco y la chuelita Que cante, que cante Mami que ya he quitado en día Y un gallina tan cuya ni manqui Que te puede subir Los chicos de Navarra Cuya marca cuya que soy Pizca ta 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 pis Pero mana cuya que soy Y un gallina chingada no Tarraba tarri que soy Pizca ta 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 pis Pero mana tarri que soy Y un gallina chingada no Baila goza Gózalo así Baila goza Gózalo así Suavecito mi amor Sexual mami sexual Sexual mami sexual Sexual mami sexual Hueva hueva Baila goza 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Salú! ¡Dónde están los Buscarés! ¡Dián, oh! ¡Quién va a la cadera! ¡Quién va a la cadera! ¡Quién va a la cadera! ¡Dapoyerita! 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 Los abritos, los abritos, los abritos, hasta la boda, ya está ya, ya está chica, chica, ya está borrachito.